Con respecto a la agenda extraordinaria, la agenda la define el proyecto sin que medie el pacto de un grupo. Nosotros tenemos una agenda que está marcada por diferentes temas que hemos tenido que ver con los temas acelerados, que están siendo muy sencillos con las distintas relaciones, otros temas que están colocados en el ámbito de las infraestructuras. Y el gobierno tiene claro cuáles van a ser sus prioridades, incluidas, por supuesto, el debate de temas de gasto, que no están contribuidos y también parecían ser rechazados, gracias al marco del pacto de un grupo de tráfico de ámbito, el PAC y el Proceso de la Casa de Rusia. Nosotros creemos que lo que debe recuperar el debate sobre el proyecto de lo que estudiaremos a nuestras extraordinarias, es precisamente el interés del mercado ejecutivo que corresponde a la disposición legal de esos proyectos y enviaremos los que correspondan. Si esos proyectos están o están en línea con ese pacto o con el bloque de oposición, ese es un problema que tendremos que estudiar, pero a este gobierno no le infone la agenda extraordinaria ni con el puerto político en el cual nosotros no hemos participado. Haremos y llevaremos adelante los proyectos de progresión según que hemos definido y definiremos en un diálogo los efectos bloques de este político en la asamblea legislativa.